Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una curiosidad que me he encontrado en la web que no podía ser de otra empresa que de Google. Es una vacilada que se ha marcado Google, pseudocientífica, pero vais a ver qué curiosidad. Esto está por encima de Linux, de Ubuntu, de Internet... Esto es todo un experimento. Se llama WebLab, de Google. Tiene cuatro elementos que llama experimentos. El primero es para componer música, que se puede realizar en directo, son robots. Y vais a ver qué curioso. Vamos a elegir tocar online, porque si se toca en directo te pone a la cola, pero se puede hacer en directo y te enseña un vídeo de cómo lo hace el robot. Así vamos a tocar el bloque del templo, que son como tubos, tuberías. Entonces ahora vamos poniendo aquí las notas y se va componiendo... ¿Veis? Es como un bucle. Ahora podemos cambiar de instrumento... Elegimos otro... Y hacemos lo mismo. Rellenamos los huecos... Podemos cambiar otro instrumento... Los tamboriles estos... Formamos un bucle... Aquí también... Lo colocamos como queramos... O como... Y vamos componiendo una pieza... Esto si queréis se graba... Y lo podéis conservar... Bueno, esta es la primera curiosidad... Si queréis... Esto parte del Museo de Ciencias Londinenses... Y si queréis verlo en directo... Se puede hacer en directo... Y veis como un robot... En un vídeo... Veis como un robot toca los instrumentos... Esto está ocurriendo en directo en el Museo de Ciencias Naturales de Londres... Otro experimento es el teletransportador... Que también es muy curioso... Que nos vamos en directo... A diversos puntos del planeta... Y vemos imágenes tridimensionales... Esto es un pasote de Google... Que se ha marcado... Para vacilarnos con la tecnología... Tenemos... Por ejemplo... Wunderland en Hamburgo... Nos sale una imagen tridimensional... Podemos hacer fotos... De una perspectiva tridimensional... Como veis... Y luego salga... Saca la foto... La conserva si queremos... Es muy curioso... Esto es en directo... Son imágenes reales... Le podemos dar a guardar... Y nos la guarda... Y nos la guarda... Luego lo que viene ahora... Sí que es flipante... Esto es un pasote... Es un robo dibujador... Aquí los de Google se han pasado... Y es alucinante... Porque vais a ver el proceso... A ver si lo hace rápido... Primero... Te sugiere hacer una foto... Hay que darle permiso... Para que utilice tu cámara web... Este soy yo... Me voy a hacer una foto... Ahí... Ya me ha tirado la foto... Y ahora vais a ver... Lo que hace... Le doy a autorizar... Soy un barbudo... Como web linuxero... Y vais a ver... Lo que hace el programa de redes... Robo dibujante se llama... Le coge tu foto... Y te la procesa... Y la manda a un robot... Que está en Londres... Y te dibuja la silueta... En... En una cueta de arena... O sea... Es algo... Alucinante... Yo todavía... No sé si creérmelo... Pero... He visto ya el proceso... Y parece real, eh... Ahora procesa la foto... Automáticamente... Esto lo podéis hacer... Selecciona tu careto... Lo gira... Ahora lo está desaturando el color... Lo deja en blanco y negro... Selecciona los límites... Y os hace un dibujo perfecto... Es que pasada... Detección de bordes... Que esto ya de por sí ya... Es alucinante... Que te haga el dibujo... Pero es que al final... Te deja solo la silueta... Y esa silueta... Es la que manda el robot... Y la crea en la arena... Ahora vais a ver... Ya la ha procesado... Mis fotos... Veis que se ha quedado la silueta... Ahí marcada... Creación del retrato... Del retrato completada... Y la vamos a guardar... Y enviar... A Londres... Y vemos... Me pone en cola... Me pone en cola... Porque esto lo hace en tiempo real... Pero si queremos verlo en directo... Menos de un minuto... Nos conecta... En vídeo... Ahora lo voy a ampliar... Y esto es lo que hace... Hace el dibujo que os ha sacado la foto... En arena... Un robot... En directo desde el Museo de Ciencia de Londres... Vais a ver... El dibujo que sale ahí... Que me ha hecho... Lo dibuja en arena... Vamos a esperar un poquito... Porque esto es flipante... Vamos... Yo no salgo de mi asombro... Lo he visto ya dos veces... Y todavía estoy alucinando... Esto de Google... Que son... Sketchbot... Se llama... Bueno... El proceso tarda un poco... Pero ahí hay un... Como un brazo articulado... Y ya está haciendo el dibujo... Sobre... Una superficie arenosa... Esto es lo más curioso que tiene... La página... Porque las otras cosas están bien... Pero esto del dibujo en la arena... Es que te lo hace... Y si quieres... Pues no tienes que esperar... Sino que te vas de la página... Y te lo manda al correo cuando ha terminado... Pero estas imágenes son en directo... Y está dibujando... Perfectamente mi dibujo... Mi cara... Bueno... Vamos a seguir viendo... La otra herramienta que tiene... Porque esto sigue solo... Rastradores de datos... Estos son curiosidades... Científicas... Este es un programa... Que te localiza para empezar... Directamente... Aquí no hay privacidad ninguna... Saca un mapa tridimensional... De todo el mundo... Del mapa mundi... En tres dimensiones... En el centro weblab... Este es el Museo de Ciencia de Londres... Y ahora... Se conecta al micrófono... Y nos da una sugerencia... Para que... Para darnos la imagen que queramos... Real... Conecto el micro... Y le digo... Saturno... Voy a borrar lo que... Voy a dejar solo Saturno... Que se ha grabado todo... Saturno... Saturno... Y nos mostrará imágenes... Reales de Saturno... Esta imagen... Nos la muestra... Desde... Desde... Ubicación de la imagen... En el museo... Bueno... La podemos guardar... Es una pasada... Y esta es un explorador de todas las... Lo que tenemos guardado en el experimento... Aquí sale nuestro retrato... Lo que hemos compuesto musicalmente... Las fotos que hemos guardado... Todo... Para que flipemos en colores... Con Google... Aquí me ha localizado... En España... Y te enseña otros proyectos de otras personas... Pero... Los míos... Pues están aquí... Perfectamente ubicados... Mi informe... WebLab... Lo que he compuesto... Vamos a ver cómo va el dibujo... De la cara... Como podéis ver... El vídeo estará... Listo en breve... Se está procesando... El vídeo lo está procesando... Y una vez que termina... Pues te lo manda... A tu correo... Estas son las imágenes tridimensionales... La música que hemos compuesto... La cuelga en la web... Estas son las imágenes... Que las podemos retocar... Y el vídeo... Pues tarda poco... Pero... Luego lo podemos compartir... En Facebook... En Twitter... Es una curiosidad... A ver si lo podemos ver en directo... Sale la silueta... La silueta... El vídeo no sale... De momento... Sale solo la silueta... Hasta que no termina... La máquina... No te deja ceder... Pero es un proceso real... No es ficticio... Bueno... Bueno.... Está cargando otra vez... Bien... Ya está... pero como podéis ver pues os hace ahí el dibujo bueno pues nada más no nos vamos a entretener más con esto una curiosidad os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo porque mola un saludo y hasta el próximo vídeo amigos